A que nomas los hermosos de California, cuando me vaya, como dice, dame un poco pa' chava, nomas. Cuando me vaya, cuando me ha de recordar, alguna es bien, algo otra es mal, pero su mente debe visitar. En este mundo sé que no fui lo mejor, no fui tan bueno, no fui lo peor, de alguna forma fui triunfador. En los amores nunca me supe rajar, tuvo traiciones, hubo llantar, miles de veces felicidad. Por una dama, cuando me ve, se me arriesgué. Y la cuenta pasa de cien, y a disfrutarlas me dediqué. Aquí les dejo mis recuerdos a partir. Porque aunque fiel así soy feliz, ay si se acuerden, recen por mí.